saludos mi nombre es solimar salas y yo soy la vicepresidenta de contenido innovación y alcance en el museo de arte latinoamericano o mola como le decimos aquí en casa bienvenidos al museo y muy emocionada de estar en esta alianza con la biblioteca pública de long beach para leerles este cuento para que vamos a empezar también les dejo saber que estamos en el jardín escultórico robert combiner aquí en el museo y da la casualidad que estoy con un compañero puertorriqueño listo ruella que es la escultura que está detrás de mí cuando quieran venir a visitarla están más que bienvenidos el libro que vamos a estar leyendo hoy se titula oye muro y está escrito por susana verde les enseño la portada para cuando lo vayan a buscar en la biblioteca también lo van a encontrar en inglés o sea que lo pueden leer en inglés y en español pero hoy va a ser en español y vamos a comenzar oye muro eres grande tan grande como una cuadra una cuadra de mi ciudad tal vez hace tiempo tuviste mucho estilo pero nadie se ha ocupado de ti no da gusto mirarte eres frío viejo estás vacío oye muro en el otoño james y yo patinamos lo más rápido posible al pasarte por delante cuando regresamos a casa de la escuela en el invierno la nieve sucia se amontona frente a ti nadie la quita dani y sus amigas de la cuadra hacen muñecos de nieve en otras aceras en la primavera la abuela adis se bebe su té con hielo en los escalones de la entrada habla de la época en que nuestro barrio era hermoso de cuando tú eras hermoso yo me acuerdo cuando mi abuela me hacía cuentos también eso siempre son los mejores cuentos en el verano el camión del helado pasa de largo lo perseguimos hasta un sitio lejos de ti en donde dejamos que el helado se nos derrita en la lengua cada día todos bajamos la vista nos alegramos por las florecitas que se cuelan entre las grietas de la acera en busca de la luz del sol nadie te mira no hay nada de que alegrarse tan solo eres cemento solitario ese muro si tuviese sentimientos estaría triste verdad oye muro cuando estamos dentro con familia amigos y vecinos hay cariño hay alegría hueles lo que cocinamos nos lo comemos juntos hoy es las anécdotas que compartimos sobre cómo solían ser las cosas contamos chistes y nos doblamos de la risa y aquí les enseño esto es cuando están todos reunidos en la cocina hoy es nuestra música bailamos salsa bailamos hip hop nos mareamos de dar tantas vueltas queremos salir a la calle pero tú no bailas no te ríes no compartes tus anécdotas oye muro quieres que te diga una cosa estoy listo para cambiar todo eso que va a ser ese muchachito cómo va a cambiar las cosas tengo mi lápiz tengo mis pinturas tengo mis sueños soy un escritor un creador alguien que cambia las reglas del juego alguien que cambia los muros y mira para que vean todo lo que él tiene para hacer ese cambio pueden ver las crayolas pueden ver los lápices puedes ver hasta un gato que le está dando compañía o sea que este niño lo que va a hacer es que va a hacer arte vamos a ver cómo le va a quedar eso james y danny trajeron sus bocetos abuela adi trajo sus recuerdos todos trajimos nuestras ideas y nuestra imaginación te echamos un último vistazo y entonces comenzamos o sea que él no lo va a hacer solo él lo va a hacer con mucha gente Convocó a mi familia mis amigos mis vecinos nos plantamos frente a ti y te miramos fijamente ahora eres nuestro muro te has convertido en nuestro lienzo en blanco tus grietas y tus bultos y tus bordes ásperos son nuestro borrón y cuenta nueva ya que ahora el muro es parte de la familia encaramamos encaramados en escaleras y a ras de suelo enseguida te hemos llenado de colores creaciones y energía eres de piedra pero no tienes por qué ser tan duro a mí me gusta esto cuenta cuántos niveles tiene el andamio y para si no sabes lo que es un andamio esto esta estructura que está aquí es un andamio y así muchas personas pueden trabajar al mismo tiempo cuando están trabajando en un mural oye muro mírate ahora eres hermoso ahora cuentas nuestra historia verdadera y juntos somos algo que da gusto ver oye muro y mira cómo quedó el muro te pregunto has visto murales porque un muro es un mural has visto murales en alrededor de ti cerca de tu casa en tu escuela y ahora puedes verlos con otra perspectiva otro punto de vista y en mi familia decimos colorín colorado este cuento se ha acabado pero qué vas a hacer tú con los muros vacíos que tú ves cerca y ahora